Hola mis catitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo el unboxing de las cajas de BoxyCharm. Cada mes me llegan estas cajas y siempre recibo dos. El mes de hoy recibí la base y la premium. Voy a empezar primero con la base y después paso con la premium. Aquí tengo la caja de la BoxyCharm, pero esta viene siendo la base. Esta vez nos llegó de la caja de tamaño regular, como siempre solemos recibir. Voy a empezar a destapar esta caja y es así como me llegó. Voy a sacar los productos que tengo aquí adentro y se los voy a enseñar uno por uno. Lo primero que vengo sacando de esta caja viene siendo esta mascarilla de aquí. Esta viene siendo de la marca de Frank Body. Esta es una mascarilla hidratante. Esta viene para todas las pieles. No tienes que ser piel seca o piel grasa en nada por específico. Simplemente si tú necesitas hidratación rápida, esta dice que funciona a los 5 minutos que te lo pones y te lo tienes que poner de 2 a 3 veces por semana para que tú sientas que esta mascarilla funciona en tu piel. El precio de esta mascarilla viene siendo de $21.95. Lo siguiente que saco de esta caja viene siendo esto de aquí. Así se mira esta caja, se mira completamente simple. Viene siendo en el empaque, no sé si ustedes se han pintado el cabello antes de esos tubitos que donde tienes que sacar la crema y el color. De esas como de aluminio o algo así o metal, algo así se siente. Así viene y así se siente este empaque. Muy simple, dice aquí la marca y dice que es una crema que te va a ayudar a balancear la grasa. Así que esta crema es simplemente para pieles grasas y pieles combinaciones de grasa a normal. El precio de esta crema viene siendo de $69.00. Lo siguiente que me llego viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Farsali. Este viene siendo su nuevo producto que tiene la linea. Este viene siendo un serum que te va a ayudar a reemplazar el uso de las cremas hidratantes. Eso es lo que dice la caja. Vamos a ver si es cierto. O sea, ya tengo dos cosas hidratantes. Viene siendo la crema que les enseñé anteriormente. Y ahora viene siendo este tipo de serum que dice que te va a ayudar a reemplazar esa crema hidratante. Ya no la vas a necesitar. Simplemente vas a necesitar esto de aquí. Normalmente sus precios de estos serums vienen siendo de $54.00, $60.00. Sin embargo, este simplemente cuesta $24.00. Así que creo que se enfocaron más en las personas que no pueden adquirir esos productos tan costosos. Porque aquí en Estados Unidos si pasa de los $50.00, ya la gente dice que es un poco costoso. Incluso en los $40.00. Cuando ya son $40.00, $50.00, $60.00 en adelante, ya la gente se empieza a quejar que un producto es un poco costoso. Pero si entra en el rango de entre $20.00 y $30.00, lo consideran un poco más accesible. Es por eso que me gusta que hayan pensado en nosotros que somos pobres y que también queremos obtener buenos productos, pero a nuestro alcance. Así que esto, un tamaño regular, creo yo, para el uso del rostro. Este dura exactamente un año. Y por $24.00 está súper bien. Así que también lo voy a estar probando. Eso fue todo lo que me llegó en el tema de Skincare. Ahora voy a pasar a los últimos dos productos que vienen siendo maquillaje. Lo primero que me llegó viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo dos lápiz de labios de la marca AC Beauty. O AC Beauty, creo que se dice. No estoy muy segura. Cuando lo saco del empaque, se miran así estos dos lápices. Son en color rosado y en la parte de aquí abajo salen las tonalidades que me tocaron. Le voy a hacer swatch para que miremos cómo se miran estos tonos. Así se mira el producto cuando lo destapo. Este se llama Bee Peachy. Y hace su swatch así. Wow, se siente muy cremosito. Se siente bonito. Ahí está. Viene siendo, sí, como dice su nombre, un subtono como durazno, cafecito, muy nude. Muy perfecto para el uso diario. Claro, si no tuviéramos que utilizar mascarillas. Y este se llama Soul Gorgeous, que viene siendo muy hermoso o precioso. Y este viene siendo una tonalidad un poco más rojiza, como entre tono cherry y un rojo no tan carmín, algo así. La fórmula se siente muy cremosa. No son como esos lápices que te pones en los labios y se sienten duros como crayón. También estos no se sienten así, se sienten fáciles de deslizar. Me encanta esa fórmula porque no tienes que estar batallando, delineando tus labios con los otros que hemos tenido antes. Porque yo creo que todo el mundo ha tenido ese tipo de labiales que parecen duros y lastiman. Y en vez de que pongan el color, simplemente se va como haciendo grumos. Creo que todas hemos experimentado lápices así. Así que este viene siendo un combo. Y el precio de este viene siendo de $16. Este viene siendo una paleta para el rostro de la marca de Pretty Bulgar. Y al destaparlo se mira así. Se mira muy neutro. También viene con un espejo. Y el espejo viene cubierto con plástico. Siento que así va a ir muy bien estas tonalidades. Entonces, excepto este de aquí, al menos que cuando sea verano y esté muy bronceada me quede. Pero de lo contrario, solamente pienso utilizar este rosa, los dos de aquí arriba y este de aquí. Tal vez este en pantalla no se mide tan oscuro, pero aquí en persona se ve una tonalidad más oscura de lo que se ve aquí en la cámara. Entonces, no sé si logre utilizar este de aquí. El precio de esta paleta viene siendo de $32. Y ahora sí, ya que terminamos con la caja a la base, vamos a pasar con la caja Premium. Esta viene siendo la caja Premium. Se dan cuenta la caja es un poquito más grande. Y así que vamos a ver qué es lo que nos trajo este mes. Entonces, vamos a destaparlo y así se mira. Voy a sacar los productos de aquí adentro y vamos a ir otra vez uno por uno. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este video. Quiero recomendarles que vayan a ver la página de esta muchacha. Esta muchacha es mi cuñada. Ustedes la pueden encontrar como Holly Designs. Aquí abajito les voy a estar poniendo el nombre y algunas capturas de sus productos que ella tiene. Este viene siendo unos aretes muy bonitos. Ella tiene estos aretes muy bonitos, como pueden dar cuenta. Me gusta el diseño. Casi cuando te venden aretes nunca ponen este tipo de cosas. Simplemente ponen los aretes y ya. Pero me gusta porque se ve diferente. Y es así como ya se miran puestos estos aretes. Se ven muy bonitos, simples, nada estorboso. A mí me parece que se ven muy bien. Claro que a ti te gusta como lo simple. Vienen siendo unas hojitas muy bonitas. Ella se encuentra en Instagram. Así que si a ti te gustaría adquirir algún accesorio de su página. Aquí te voy a dejar otra vez el nombre para que vayas y la busques y la apoyes. El primer producto que me llegó de esta caja premium viene siendo este de aquí. Este viene siendo un tónico en spray de la marca Murat. Entonces este tónico es especialmente para hidratación. Si se dan cuenta esta caja como que la caja pasada y ahorita se está enfocando demasiado en la hidratación. Y creo que tiene que ver con el uso continuo de las mascarillas. Como ustedes se pueden dar cuenta yo he tenido problemas con esos usos de mascarillas diariamente cuando yo tengo que salir a hacer cosas. O en el trabajo que son como 8 horas de jornada y tener esas 8 horas la mascarilla en verdad que trajo problemas. Ustedes se pueden dar cuenta como se mira mi cara ahorita especialmente aquí. Porque de aquí para arriba mi piel está shiny, está glamurosa, no tiene ninguna irritación ni nada por el estilo. Pero donde yo tengo la mascarilla ahí es donde yo tengo esos problemas. Es por eso que siento que se están enfocando a las personas para que uno se hidrate más, para que no sufra deshidrataciones especialmente con estos tipos de brotes. A mi me cae esto como el anillo, el dedo, como ustedes dicen por ahí. El precio de este tónico viene siendo de $35 dólares. Ahora lo siguiente que me llegó viene siendo esto de aquí. Vamos a ver si enfoca, ahí está. Esto viene siendo unos pads exfoliantes. Unos pads significan unas rueditas así de algodón con producto que te va a ayudar a exfoliar el rostro. Esto es lo que dice aquí. Y esto es de la marca de Go To. Y ya leyendo los ingredientes de aquí, esto me cae otra vez como anillo al dedo. Esto viene siendo unos exfoliantes o unos algodones exfoliantes de Lactic Acid. Que creo que viene siendo el láctico ácido, ácido láctico creo que se dice así en español. Si no por ahí voy a poner el nombre correcto. Esto viene siendo para dar hidratación y especialmente ese ingrediente como tiene en la primera lista es para tratar estas cositas de aquí. Al sacarlo de la caja se miran así. Es viene siendo un empaque de plástico de un color como meloncito. Se mira muy bonito. Igual dice Go To, ahí se ve. Go To Exfoliating Pads, creo que dice así. No, Exfoliating Swipes. Y lo vamos a abrir. Y es así como se mira esto de aquí. Y así se mira el pequeño pad. Fascinante. No necesitas utilizar todo para el rostro. Lo voy a cortar a la mitad y nada más lo voy a usar en las áreas que lo necesito. El precio de este producto viene siendo de $35 dólares. Y el siguiente producto viene siendo este de aquí. Este viene siendo de la marca de Fenty Beauty. Más o menos ahí se logra ver. Este viene siendo un producto especial para las cejas. Y el tono que me tocó viene siendo Medium Brown. Al sacarlo de la caja se mira así. Viene siendo un lápiz totalmente blanco. Solamente en esta línea de aquí se mira el color del lápiz. Y es así como se mira. Viene siendo de una punta muy delgadita. Si se pueden dar cuenta por ahí. Y de este lado cuenta con una brocha ovular. Se mira así para que tú vayas difuminando. Se siente duro, no se siente suave. Creo que es para que te ayude a quitar el exceso de cualquier producto que te hayas pasado. El precio de este lápiz para las cejas es de $20 dólares. Lo siguiente que me llegó viene siendo esto de aquí. Este viene siendo un labial de la marca de Laura Geller. Viene siendo este tono como entre tono rosado y nude. Viene siendo muy bonito. Le voy a hacer swatch. Este sí lo voy a abrir porque este viene siendo un labial en mate. Que va a secar en mate. A mí esa fórmula me encanta. Viene con este tipo de aplicador. Nosotros ya hemos visto ese tipo de aplicador en todos lados. Nada nuevo. Y así hace el swatch. Hace un swatch muy bonito. Es un rosa muy suave. Muy del uso diario. Claro, si no utilizáramos mascarillas. Pero se ve un color muy precioso. El precio de este labial viene siendo de $21 dólares. El siguiente producto que me llegó viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo un iluminador y un rubor en crema. Dice que es fácil de utilizarlo con tus manos. Que no es necesario utilizar alguna brocha para utilizarlo. Y el tono que me tocó viene siendo este de aquí. Que se llama 8 Muse. Cuando lo saco de la caja se mira así. El producto viene siendo completamente mate. Seco. Con la marca y la parte de atrás. Dice el tono que es. Y es así como se mira. Viene muy bonito. Siento que le atinaron para el color de mi piel. Ok, vamos a agarrar con el dedo. Ahí está. Es un color muy bajito. Que si tú sigues jugando esto se va difuminando. Hasta casi desaparecer. Pero es en crema y se siente el terminado como polvo. Eso está bien porque así significa que no lo puedes sellar. Que se queda bien. Que se va a quedar intacto ahí. Ahora vamos a probar este iluminador. Lo voy a poner de este lado. Obviamente con mi piel no se ve. Se ve. No se ve absolutamente nada. Nada, nada. Desaparece. Bueno. Pero esto es lo de aquí. El precio de este dúo es de $34 dólares. Y ya para terminar con esta caja. Lo último que me llegó viene siendo esta paleta de aquí. Esta viene siendo de la marca Illuminati Cosmetics. Me encanta la forma de como viene. Viene siendo unas partes como en gloss. Unas partes en mate. De la parte de atrás simplemente tiene su información. Y es así como se mira la paleta por dentro. Tiene unos colores muy vivos. Vamos a quitar la protección. Y lo voy a sacar un poquito más a ustedes para que lo vean de cerquita. Miren esos colores tan hermosos. Tiene pasteles. Tiene colores cafeses. Me parece una paleta muy bonita. También viene con un espejo de muy buena calidad. Así que esta paleta en verdad que me encantó. Vamos a ver si le hacemos unos swatches. Vamos a empezar con este de aquí. Este viene siendo el azul. Este viene siendo los metálicos. Miren nada más. Este viene siendo un brillo. Y vamos a hacer la blusita para acá. Y este viene siendo un verdecito pastel. Ahí están los swatches. Este se ve medio parchoso. Pero lo demás si se vio bien. Creo que si lo utilizamos este de aquí con una brocha se va a ver mucho mejor. Y ahora si hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó déjame tu mega like. Déjame saber en los comentarios que te pareció los productos. Que producto te gustó. Que producto no te gustó. A mi la verdad me gustó todo. No tengo nada en contra. Siento que le voy a sacar un buen provecho. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.